Chiquillas, acompáñanos a una salida conmigo y con... ...Aquí a una cena de mujer en el 7SOP. ...de mujer, avenida Ramos, con... ...hay que no tomar nueve. Como tu cúxulo, la vida es fresa. Bueno, ya nos trajeron los pancitos de mujer. Canchita, jizito, limoncito. Mientras tanto mi compañera va a leer su hoja de mujer, que es lo que va a pedir. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quieres que te cante cumpleaños? ¡Canina! ¿Quieres que te cante cumpleaños? Amigo, una cosita, tú no estás atendiendo, ¿verdad? Escúchame, ven. Hoy es cumpleaños de mi tía, abuela. ¿Tú crees que le puedas cantar a la hora que terminamos? ¡Rax, se viene mi abuela! ¿Cómo? ¿Qué vas a pedir? Mi papa está rellena. No puede comer pavo porque está la dieta. Tía Páquet está rellena su papa. ¿Qué más? ¡Ay, qué! ¡Está usando! ¡Un churrasquín! ¿Un qué? ¡Un churrasquito de mujer! O de mujer, ¿eh? Muchos preguntarán por qué siempre traga sopa. Me encanta la sopa. En todos los aspectos de mujer. Así que prepárese a que hay que... ¡Uy, llegó el bebé con tu churrascazo! Ay, ¿cómo te sientes? Ay, me lo merezco. Tienes parmesano. ¿Cómo te sientes, Madri? Me siento en Italia. ¿En Italia? Sí. ¿En la Torre de Pisa? De Pisa y después en la otra. ¿Tengo la otra? Es de la infel. Saluda a todos los peruanos que radican en Europa. Saluda a todos los peruanos que radican en Europa. Y dice... 1, 2, 3, 4... ¡Cabra, qué linda eres! ¡Cabra, qué linda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Traga ya, Nina! ¡Traga! ¡Traga ya, Nina! ¡Traga! ¡Traga! ¿Por qué me miras así? Porque no te das cuenta que te pones un polo tan infantil de bola esponja, con calamardo, patricio y no sé qué. Todo el océano. Ay, don calamardo. Mi polito de tendencia de bola esponja. Amigo, no te olvides la sorpresa. Ay, madre, es un cachito, nada más. Para que todo el Perú sepa cómo aquí las siete sopas celebra los cumpleaños de mujer. Date con fuerza, chato. Date con fuerza, hermano. 1, 2, 3... ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Sopla, Nina! ¡Y la sopla!